Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pal canudo de jachis Saca ya la chinatron, venga ya se chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pal canudo de jachis Saca ya la chinatron, venga ya se chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de hachís Sácate la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! No hay chinatron, venga ya esa chinatron, saca ya la chinatron Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una postulita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición Valenz depertar su mano Aprender ideas Aprender ideas ¡Viva! Aprender ideas ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con questo zephyro così suave Oh, com'è bello star sulla nave Con questo zephyro così suave Oh, com'è bello star sulla nave Su passeggeri venite via Oh, santa Lucia, santa Lucia Su passeggeri venite via Oh, santa Lucia, santa Lucia Oh, dolce Napoli Oh, santa Lucia, santa Lucia, santa Lucia, santa Lucia Oh, santa Lucia, santa Lucia Oh, santa Lucia, santa Lucia Oh, santa Lucia Oh, santa Lucia, santa Lucia Che bella cosa l'ai urnato e sole Ma andato sole Oh, santa Lucia, santa Lucia Oh, santa Lucia, santa Lucia Oh, santa Lucia Oh, santa Lucia Oh, santa Lucia Oh, santa Lucia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video